y eso saludos especiales 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 Fue llorándote, reglita María Fue llorándote, reglita María Ya está amaneciendo, ya que se veía Ya está amaneciendo, ya que se veía Ya que se veía, ya que se veía Ya está amaneciendo Fue llorándote, reglita María Y ya está amaneciendo Fue llorándote, reglita María Porque tú no ayudas, mami Al que poco puedes Porque tú no ayudas Al que poco puedes Al que poco puedes Porque tú no ayudas Porque tú no ayudas, mami Bueno, buenadito Bueno, buenadito Bueno, buenadito Buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!